Ok, vamos a poner en práctica este conocimiento. Aquí les voy a dar palabras que ustedes no conocen. Pongan en práctica el conocimiento que acaban de adquirir. Esta palabra me imagino que muchos de ustedes no la conocen. Primero aplique la regla 1 y luego aplique la regla 2 y dígame cómo usted pronunciaría esa palabra. Aquí tenemos la primera respuesta. Tenemos a el manquito, excelente, magnífico. American Yoda, excelente. Junior Velasquez, excelente. Doris León, excelente. Bercian, excelente. Magnífico, sí, efectivamente. Pues bien, esta vocal, su sonido natural es ahí. Pero dice la regla 1 que si la vocal tiene dos consonantes en frente, la vocal pierde el sonido. Así que aquí la vocal I perdió el sonido natural porque tiene en frente dos consonantes. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Aplicamos la regla 2. Y con el delante R, decimos flirt. Flirt, magnífico. Gracias por las flores. ¿Cómo pronunciarían ustedes esta palabra? Erika Gutiérrez, excelente. Excelente. Magnífico, Erika. Lenz, excelente. Fabricio, excelente. Esta vocal, esta vocal, su sonido natural es O, pero apliquemos la regla 1. ¿Qué dice la regla 1? La regla 1 dice que si la vocal tiene después de ella dos o más consonantes, la vocal pierde el sonido natural. Así que aquí la vocal O perdió su sonido natural porque tiene después de ella tres consonantes. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Aplicamos la regla 2. O con el delante, decimos er, decimos worst. Worst. Tenemos aquí la palabra bolso de mujer. ¿Cómo usted pronunciaría esta palabra? Primero aplique la regla 1 y luego aplique la regla 2. Vamos a ver, ¿cómo ustedes pronunciarían esta palabra? ¿Cómo ustedes pronunciarían esta palabra? Vamos a ver, excelente, Marti. Muy bien, Marti. Excelente, magnífico. Excelente, Marti. Vamos a ver, ¿cómo pronunciarían esta palabra? Ahora, apliquen la regla 1 y luego la regla 2. American Yoda, excelente. Élida Rivera, excelente. Excelente, magnífico. Esta vocal, su sonido natural es U. Pero dice la regla 1 que si la vocal tiene enfrente dos consonantes o más, la vocal pierde el sonido natural. Así que aquí la vocal U perdió el sonido natural porque tiene enfrente dos consonantes. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Aplicamos la regla 2. U con R delante R. Decimos purse. Decimos purse.